Miren amigos, miren, bastante, una ola viene, uoooooooh Es una broma, es una broma, viene bastante viento como una ola Alá, alá, hace bastante frío Amigos, hace bastante frío No, va a jugar, va a jugar Ale, ale, acá nomás, acá Ahí, ahí juega ¿Con la ballena? Sí ¿Con la pierna? No, se va a asustar Tranquilo nomás, toma, llévate Lleva para que firmes Mamá, ahí hay sangre ¿Dónde? Ah, no sé Toma, eso de ahí es granada Sí, ya sé que es granada, pero aparece como sangre Sí, ya, cuando tienes frío, ¿quieres guantes o estás bien? Sí, bien Miren amigos, hace bastante frío, hola, me quiero congelar Ay, ya me congelé Tengo que abrocharte eso, porque es demasiado frío ¿Tus piernas están bien? Sí, me siento súper medio Genial Oh, my God Miren amigos, ah, wow, mi mano, hace tanto frío, amigos Estamos en Francia Soy bastante frío Oh, oh, bastante frío hace amigos Oh, la, la, oh, mi mano se me quiere congelar Oh, mira, va a venir una ola Aquí sirve una ola de viento Oh, 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 hace tanto frío amigos Hace tanto frío Hace frío Wow, amigos, hace horrible frío De veras, hace frío Ala, au, agua, mi mano Se me congeló